El día que dejé de salir el sol y la luna dejé de alumbrar Ni las estrellas dejen de brillar, ese día te dejaré de amar Cuando las flores pierdan su color y no exista la palabra amor Y todo el mar se llegue a congelar, ese día te dejaré de amar El día que el eco no quiera repetirme a gritos que te quiero, te dejaré de amar El día que el pájaro no cante en primavera y la esperanza muera, te dejaré de amar El día que dejé de salir el sol y la luna dejé de alumbrar Y las estrellas dejen de brillar, ese día te dejaré de amar Ese día te dejaré de amar